Tenemos al otro lado del Sky a don Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Hola, Jesús Ángel, buenas noches. La primera pregunta, ¿se puede prescindir de la policía y del ejército para luchar contra la pandemia, como dice Pablo Iglesias? Mire, Jesús Ángel, le diría que este señor será vicepresidente del Gobierno, pero desde luego tiene muy poca vergüenza al decir esto lo que dice. Muy poca vergüenza porque el ejército, aunque no soy policía, ha visto cómo han trabajado los militares, desinfectando residencias, desinfectando centros de salud, desinfectando centros de uso común, trasladando a los féretros al Palacio de Cristal cuando se hizo de morgue. Es decir, esto lo han hecho los militares, los militares que ahora dice que no son fundamentales, pero es que nosotros, Jesús Ángel, durante el confinamiento hemos identificado a gente, hemos propuesto para sanción a más de un millón cien mil personas, arriesgando, como tú has dicho, nuestra salud y la de nuestras familias, que conste, porque hemos sido a pecho descubierto, es decir, no sabíamos quién lo tenía, quién lo tenía o quién lo podía contagiar. Y ahora sale con estas este señor, y digo, mira, a mí me da vergüenza que alguien como este señor que diga esas cosas esté en un gobierno de España, un gobierno de España que sabe que debería proteger, debería respaldar y debería defender a los cuerpos de seguridad del Estado, a todas las policías, incluida la Guardia Civil, evidentemente, y a los militares, que somos al final los que salvaguardamos la integridad nacional, los que salvaguardamos los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y los que defendemos y detenemos, defendemos el derecho de todos los ciudadanos y detenemos a los que se saltan el Estado de la ley, se saltan el Código Penal, se saltan la legislación vigente a la torera. Por eso digo que me da mucha vergüenza de que contra las dos instituciones más valoradas del Estado, de este país, como son la Policía Nacional, que estamos siempre entre el 3, 4 y 5, junto con la Guardia Civil y el Ejército, un poco más abajo, pero igual que nosotros, para este señor vicepresidente del Gobierno, no seamos imprescindibles. También te digo, Jesús Ángel, es vergonzoso que al principio del confinamiento este Ministerio de Sanidad, este Gobierno, nos calificó como personal de bajo riesgo a no tener contacto directo con los ciudadanos. Cuidado. O sea, los que identificamos a los malos somos nosotros, los que tenemos a los malos somos nosotros, los que dejamos denuncias somos nosotros, pero resulta que es que ahora, de repente, no tenemos contacto directo con los ciudadanos. Pues, como tú has dicho en la entradilla, yo no sé si esto es un caldo de cultivo, no sé si están buscando algo más allá de lo que es, pero desde luego no puede ser que durante el confinamiento fuésemos aplaudidos y fuésemos queridos por todos los ciudadanos y ahora, de repente, llevamos semanas en el cual parece que somos los malos de la película, parece que no somos importantes, parece que tenemos, te lo dije aquí en tu programa y lo vuelvo a repetir, un plan de desprestigio de la policía y de la Guardia Civil, no sé con qué fin, pero desde luego mal camino llevamos. Si a los que garantizamos los derechos de los ciudadanos nos desfenestran, no nos quieren y encima nos dejan de lado. Pero, Alfredo, a lo mejor está constantemente... Pablo Iglesias cuando ataca algo es porque no lo tiene controlado. Por ejemplo, a Esquerra Republicana, que se lleva muy bien y ya gana pactos, pues no lo ataca. Pero cuando está todo el rato atacando a Su Majestad del Rey y a San Mojol porque no lo tiene controlado, cuando está atacando todo el rato a la policía y a la Guardia Civil y al Ejército, es porque a lo mejor no tiene el control de ese proyecto bolivariano que pretende instalar en España, ¿no? Mira, siempre he dicho, me pongo como ejemplo, Alfredo Perdiguero podrá ser extrema derecha, extrema izquierda. Alfredo Perdiguero, al hablar, al defender a la policía, soy de la policía. Y he demostrado que me da igual el gobierno que mandase. A todos les he puesto la cala colorada cuando teníamos problemas que resolver dentro de la policía. Y en este caso pasa lo mismo. Es decir, la policía a la hora de trabajar esa política, la policía a la hora de detener detiene a los de un partido, a los de otro, a cualquiera que salga los pies del tiesto y comete un ilícito penal. Por tanto, querer proteger a una policía democrática, garante de los derechos de todos los ciudadanos, mal camino tiene si lo que quiere es eso. Podrá tener algún mando de lado, algún mando de su parte, lo que tú quieras. Pero, desde luego, la policía en conjunto, como trabajadores de la seguridad, nunca vamos a tener, nunca nos va a mandar, aunque si te recuerdas, ¿te recuerdas? Cuando salía de su casa algún día, incluso el señor secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, salía ordenando. Es decir, identifiquen aquello, detengan a aquellos, hagan a aquellos. Es decir, sí que se creen o quieren tener poder sobre la policía, pero la policía y el Guardia Civil somos un cuerpo jerarquizado, en el cual un mando político, evidentemente, el director general, que es el único mando político de la policía, el resto son todos mandos uniformados, dan órdenes y el resto los cumplimos. Órdenes, evidentemente, legales. Si fuesen ilegales, no se cumplirían o se denunciarían. Pero, como tú dices, querer mandar, querer controlar, para hacer lo que él quiera, para hacer lo que quiera él, como miembro del Gobierno, cualquier miembro del Gobierno, desde luego, mal camino tiene y, desde luego, nada comparable con un Estado bananero, que es lo que al final parece que busca. Es decir, allí, Allende de los Mares, sí que es cierto que, bueno, pues hacen a pie juntillas lo que manda el Gobierno, incluso matando a gente en manifestaciones. Aquí en España, ya digo que hemos sido, hemos demostrado por ativa y por pasiva que preferimos, no así, no preferimos, pero muchas veces nos parten la cabeza algunos compañeros por defender las calles de las ciudades españolas. Muchas veces han herido gravedad a compañeros por estar allí defendiendo la legalidad, la Constitución y la democracia en las calles españolas. Y que, por desgracia, si alguien quiere venir a cambiar este rol, a que seamos lo que quieran ellos simplemente, y dejemos de lado que somos la policía del pueblo y trabajamos para el pueblo, mal camino llevamos, José Suángel. Don Alfredo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. De vuelta, muchas gracias. Buenas noches. Y, amigos,